ejerce el poder y no lo hace en la orientación que quieren los sectores de poder en la Argentina, genera mucha más resistencia y mucha más violencia que los hombres. No se bancan que una mujer pueda tener razón o por lo menos no la puedan rebatir en los argumentos. Y creo que sí, sí, claro. Pero creo que nadie puede jugar de eso, salvo que seas una mujer que hace lo que ellos quieren, que es ser una mascota del poder, como alguna vez lo definí. Y la verdad que para mascota del poder no serviría ni serviría nunca. Y eso les molesta. Y los irrita más que si un hombre se opusiera a eso, no les molestaría tanto como una mujer. Sí, es así. No tengo la menor duda que es así. Y vuelvo a reiterar, no soy feminista, pero tampoco soy estúpida. Doctora, todo lo que usted relató sobre los ataques, ya sea usted en persona o en su entorno, ¿nunca le hicieron sentir miedo de sufrir un atentado como el que sufrió ahora y que es objeto de juicio? La verdad que no. ¿Y por qué no? Porque yo soy una militante que lo hizo desde muy joven, que atravesó como tantos millones de argentinos la experiencia de lo que fue la dictadura militar, y realmente creía que el pacto democrático del 83 era eso, un pacto democrático donde la vida estaba del otro, del que pensaba diferente, estaba fuera de toda discusión. Cuando gana el partido que gana el funcinismo, cuando el funcinismo gana las elecciones en el año 83, las gana con una consigna, somos la vida, somos la paz. Lo recuerdo como si fuera hoy, porque yo era militante, obviamente, por el peronismo. Normalmente, el valor de la vida, no solamente a partir de la experiencia de los detenidos desaparecidos, sino también a partir de la experiencia de la guerra de Malvinas, fue algo que marcó muy fuerte a la sociedad argentina. Y el pacto democrático, nunca explicitado ni firmado en ninguna parte, pero que subyace en todos los partidos políticos, en todos los acuerdos, en todas las discusiones, era que con la vida, no, o sea, se gana o se pierden elecciones, pero la vida del adversario no es un punto que pueda ser puesto en juicio. Por el instante, nunca se me ocurrió que en la Argentina democrática podría haber un adentado. Bastante ingenuidad, la mía, ¿no? Porque debería haber advertido los cambios de época, ¿no? Hubo cambios también de época, fundamentalmente a partir de los discursos del odio, de las teorías de la conspiración que se dan en todo el mundo, no solamente aquí en la Argentina, del impacto de las redes, o sea, un cúmulo de factores que aparecen con posterioridad al surgimiento de la democracia, y que es una característica fundamentalmente del siglo XXI. En ese sentido, creo que sigo siendo una militante de la modernidad, ¿no? Y no una militante de la postmodernidad. Me faltó tal vez, y allí sí fue ingenuo en desesperar, en decodificar lo que se estaba viviendo, y lo que se está viviendo también, ¿no? Discursos del odio, gente que solamente, que además se exacerban, porque a partir de los medios de comunicación, lo dije en una conferencia que había en México, son personas muy grises, muy grises, que solamente existen a partir de los posteos en las redes, y de que los repliquen, y de los cuantos likes le ponen, pero si le sacan el celular y le cierran la red, no existen, y nadie se va a acordar de ellos, son seres absolutamente intrascendentes, y cuanto más intrascendentes son, más violentos se ponen, porque a partir de la violencia creen que pueden ser protagonistas. Esta es mi interpretación. Bueno, esto no lo vi yo, debería haberlo visto. Lo están cumpliendo además, ¿no?